A la audiencia de Tele3 de acá del Valle de Chicama, yo como regidor, preocupado con su pago de los señores que han hecho el trabajo en el PETAR, pedí en sesión del consejo para que al señor representante legal, señor Alan, tenga una reunión con nosotros, más con el alcalde, para que nos explique sobre el pago de los señores. Hasta ahorita no tengo la respuesta, pero yo la única respuesta que he tenido por última vez que he preguntado al gerente de obras, me dice que le van a desembolsar 8 mil soles al señor, y con eso van a solucionar su problema, pero hasta ahorita el señor Fran dice que Brillo por su ausencia no le pagan todavía. Claro. Usted ha pedido entrevistarse con el señor Alan, que representante de esta empresa constructora, lamentablemente no ha cedido a esa prestación. No, no ha cedido, no ha cedido por eso. Yo creo que el 31 de este mes, como nos piensan entregar la obra, el señor tiene que estar presente, primero tenemos que conversar sobre su pago de los señores, porque no es justo porque los señores se han hecho su trabajo y se olviden de los señores, no de su pago. Pero yo estaré presente ahí, primero tenemos que conversar con el señor representante legal de la empresa, para que cumplan con su pago de los señores. Ahora, usted me habla que el 31 de este mes de diciembre estarían entregando ya la... Sí, yo tengo entendido de que ya es de 31, pero nosotros, como regidores, no lo vamos a recibir mientras no hagan su levantación del comité. ¿De observaciones? A lo del contrario, ya tomará cartas el asunto del gerente de obras, porque ese es su trabajo, es del gerente de obras. Nosotros somos los fiscalizadores, mientras no hagan ese trabajo, nosotros no podemos recibirlo a la obra. Regidor, usted que ha estado siempre visitando el PETAR, tengo entendido, ¿cómo ve? ¿Se ha hecho un buen trabajo? ¿Se ha terminado? ¿Cree que ya está para poderlo recibir como terminado esa obra? A ver, yo siempre he estado ahí en el PETAR, hasta cuando teníamos al supervisor de Cadechicama. Pero cuando el señor supervisor renuncia, yo he ido al PETAR, ya no me dejaban entrar, porque por el motivo del COVID, me pedían tanto implementado que vaya. Y ya no he ido al PETAR, pero nosotros, antes de recibir esta obra, vamos primero a ir a fiscalizarlo, si es que está bien, pero con el señor gerente de obras, para poderlo recibir la obra. Ahora, el gerente de obras, el señor Guilfero Llano Ñiquín, ¿qué dice sobre todo esto? El señor gerente de obras, a mí siempre cuando le pregunto, me dice, mira regidor, todo se ha asucenado, esta obra, este expediente que ha tenido, ha estado mal hecho. Me he puesto las pilas, he renovado varias, dice, observaciones que he tenido en el PETAR, y se dice que se está haciendo mejor. Ojalá, ¿no? Claro, pero en ese caso... Ahora, en posición ustedes, con sus demás colegas regidores, ¿estarían de acuerdo para este 31 recibir la obra? No, nosotros actualmente, como le digo, nosotros, mientras no hagan la alimentación de observaciones del comité que tienen, nosotros no lo vamos a asesionar la obra, porque nosotros somos los fiscalizadores de la obra y tenemos que dar bien con el pueblo, ¿no? Nosotros no podemos, este, así nomás recibir esta obra, tenemos que ver. Primero, por eso tenemos que, como lo hemos pedido al gerente de obras, este, para el día de mañana vamos a salir a ver todas las observaciones que faltan para que el señor se encargue como el gerente de obras y reserva esta obra. Claro, y aparte de eso, también que cumplan con pagarle a todas las personas que han trabajado y a los momentos del estado de deuda. Sí, correcto, con eso, por eso le digo, yo como regidor de Chicama pedí en sesión de consejo que se apruebe para que venga el representante legal de la empresa y nos aclare de una vez el tema de los pagos de los señores, pero actualmente, hasta ahorita no hay una respuesta correcta, pero el 31 creo que primero tiene que ver eso, ver con el pago de los señores. Muy bien, muchas gracias.